Día 3. Hoy vamos a hacer FOVE, que es una asociación empresarial, donde vamos a tener dos reuniones. Luego vamos a ir a donde Pablo Casado, al Congreso. Seguro tendremos una muy buena conversación, amigo desde hace muchos años. Luego vamos a la Asociación de Empresarios de aquí de Madrid. Es como el Conep en la República Dominicana. Después tenemos una participación en una mesa de trabajo en el CEAPI, para luego finalizar el día y con una cena de barco ocular. Recuerden, en España, en República Dominicana, nos queda mucho por hacer.